El Señor te bendiga, que bien te ves, te pareces a Cristo, te parece a María, gloria a Dios, nosotros entramos aquí en tránsito y salimos de aquí en familia, amén, gloria a Dios. Santo eres el Señor Jesús, y vamos a dar un canto, hacer un cántico a nuestra Madre Santísima, por ese portal grande que nos tiene. Ave María, ave, ave María. Ave María, ave, ave María. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Ave María, ave María. Ave María, gracias María. Gracias, Padre Dios, por darnos a tu grimo, por darnos tanto dolor. Ave María. Ave María. Ave, ave María. Ave, ave María. 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 yo soy libre, yo soy libre que volveré en su mano yo soy libre ¡Esaida! yo soy libre, como yo soy libre te a vomitar a mi casa yo he puesto de calentro que una vena de calentro y una vena de calentro yo soy libre, como ella vive en la ciudad con mi alabar y ella vive en la ciudad y el alabar y nos sigo de eso de mí Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre el nombre de Jesús, yo soy libre, yo soy libre el nombre del Espíritu, yo vivo la gubería, conmigo lo cual es el Espíritu, yo vivo el nombre de Jesús. En el muerte de vosotros personas Yo estoy libre Yo estoy libre Yo estoy libre Yo estoy libre Yo soy libre Y yo soy libre En cuanto se dice this Y son libres Y como a cada miarte hijo Tengueca me dice Tengueca 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 Matugueca Ahí se lo enfríe, para venir Jesús y alabando a Cristo. Y el pelo dice, ya soy libre, ya soy libre, ya soy libre de volver a Jesús. ¡Canta, recanto! Ya soy libre, ya soy libre, ya soy libre de volver a Jesús. Le digo a la enfermedad, sus contigo la obra. Le digo a la enfermedad, sus contigo la obra. Porque el Señor me ha liberado, y me ha dado de su paso. El Señor me ha dado, y me ha dado de su paso. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre de volver a Jesús. ¡Ay! Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre de volver a Jesús. Yo le digo a la hernia, conmigo no te pudo. Yo le digo a la hernia, conmigo no te pudo. Porque el Señor me ha dado, y 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 me ha dado. Yo le digo a la hernia, conmigo no te pudo. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre de volver a Jesús. Yo soy libre de volver a Jesús. Y tú me ha dado, y 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 me ha dado. Y un grito para el Cristo ¿Seguimos gozando? ¿Seguro? Dile al que está a tu lado ¿Sí? Ayuda a mi ¿Quiere seguir alabando al Señor? ¿Seguimos? ¿Nos vamos para casa? ¿Seguimos entonces? Si vayas sería pata Yo quiero que tú le digas a qué tanto aburra ¿A que tú no vives como vivo yo? ¿Gloria Dios? Yo vivo la vida sabado Dios Dice así, cantando ¿A que tú no vives como vivo ellos? ¿A que tú no vives como vivo yo? ¿A que tú no vives como vivo yo? ¿Alablas a Dios? ¿Cómo razonar? ¿Alabas a Dios? ¿Alabas a Dios? ¿Alabas a Dios? ¡Arabando a Dios! 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 y y y y y y no 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 nada más barrios nada más barrios Dios los los gole under Y Dios los Amén arta instrumental reparado que un fundinistianoriffe es un fronquete fronquete Que dreidel ! p com o el gado aplauso un ejem comunidad el vaso creativo ¿Ya está calentando? Bendito a Dios, Señor Jesús. ¿Sabes? Hemos venido aquí porque este es nuestro lugar de repudio. Y hay veces que nosotros venimos cansados, venimos agobiados, venimos con los brazos caídos, y a veces caminamos como si fuéramos personas derrotadas. Pero ¿sabes qué? Que el que está en Cristo es más que vencedor. Y no importa cómo usted sienta, no importa la cosa que esté sucediendo en tu vida, bajo ninguna circunstancia, calle la alabanza de Dios. Al contrario, hazlo con más fuerza, hazlo con más seguridad, sabiendo que la bendición es tuya, no importa lo que suceda. Por eso en este momento la palabra nos dice en Hechos, capítulo 16, versículo 25, que va por silo a esa de la medianoche, después que habían sido encarcelados, dice la palabra que ellos se pusieron a orar y a cantar y a irnos a Dios. Y los otros presos escuchaban. Mientras ellos estaban en un calabozo, ellos estaban alabando al Señor a la medianoche, sin importarle la hora y sin importarle el lugar. Por eso en este momento vamos a llamar a nuestra hermana Isabel, para que nos dirigen en esta alabanza. Santo Dios, Señor Jesús, yo sé que quizás muchos de ustedes hoy dijeron, hoy yo no voy a ir, hoy yo estoy cansada, hoy tengo dolor, miles de obstáculos, yo sé que muchos de ustedes tuvieron que hoy vencer para estar aquí. Yo quiero que le den un aplauso al Señor, por vencer ese obstáculo, que se le presentaron a ustedes hoy en el camino, para poder venir a alabar el nombre del Señor, Santo Dios, y alabamos al Señor en esa noche, en todo momento, como hizo Fabio Isila en esa cárcel. Y como decía el hermano, vamos a alegrarnos en esa alabanza, vamos a negocijar con la alegría que solo el Señor sabe darnos a través de esa alabanza, porque como decía aquí nuestro hermanito, un cristiano triste es un pobre cristiano. Y no somos pobres cristianos, somos cristianos llenos de la presencia de Dios en esa noche. Y vamos a dejar que eso se nos lo de a través de esta alabanza. Así que levanta tu mano, levántala arriba, vence los obstáculos, vence el miedo, vence la timidez, vence la tarea espérense en este momento y alaba al Señor, alaba a su nombre, al nombre que está por sobre todo nombre, al nombre del Señor, majestad suprema, alaba al Señor hermano en este momento, dale honra, amor y gloria a Él, al Jefe, a que puede ser hermano, a nuestro Padre, a nuestro hermano, nuestra fortaleza, oh Padre de la gloria, aquí está tu pueblo Señor, alabándote Señor Jesús, reconocemos Padre que tú eres Señor nuestro Rey, Padre amado, que tú eres poderoso mi Jesús, que tú eres eterno Señor Jesús, reconozco Señor que sin ti no soy nada mi Dios, reconozco Señor que soy una simple, humilde Señor servidor a tuya mi Dios, Santo eres Jesús, Santo eres tu nombre hermano, levántese alabanza al cielo, levántala, que se escuche tu voz en unidad a las mías, levántese alabanza al cielo, que se oye que el cielo es alabanza, únala con los ángeles en esa noche, con los arcángeles, con los delfines, no santo eres Señor Jesús, bendito sea tu nombre Señor Jesús, te alabamos y bendecimos a ti oh Dios en la gloria, te alabamos Señor por lo que eres mi Dios, Rey Supremo, Majestad Divina Señor Jesús, te alabamos Señor por querer nuestro motor Señor Jesús, eres Señor Jesús el camino, la verdad y la vida mi Señor, como te alabamos tu nombre Señor Jesús, que yo te alabo en todo momento Señor Jesús, en los buenos, en los malos, en los tristes Señor Jesús, que en mi corazón nunca se hace el deseo de alabar tu nombre Señor Jesús, de ser tuya Señor Jesús, gloria y honra a ti mi Dios, bendecido sea Señor Jesús, gloria a ti Señor Jesús, que te manifestamos Señor a través de esta alabanza a mi Jesús, en mi Jesús, desde este momento abro mi corazón a ti Señor Jesús, me abro Señor, me abandone tus brazos en esa noche Señor Jesús, para que tú hagas en mi Señor, según tu voluntad en esa noche Padre, porque hoy quiero recibirte Jesús, recibir las bendiciones que tú tienes para mí en esa noche Padre, que tal vez esa alabanza a mi Jesús, si hay ya un inicio Señor Jesús, de que yo empiece Señor Jesús, a sentir tu fuerza mi Jesús, alabado bendecido eres Señor Jesús, santo, santo, alabado sea Señor, y alabado sea tu hermoso Dios, o alabado sea su nombre, santo, santo, santo eres Jesús, gloria a ti Señor, a ti santo pueblo Señor, tu pueblo te alaba Señor Jesús, porque tú eres rey Señor Jesús, tú eres el protagonista de mi noche Señor, en este momento Padre, y hoy te doy honra y gloria a ti Jesús, por tu maestra Señor Jesús, por tu grandeza hoy Dios te alabo Señor, por tu impotencia te alabo mi Jesús, oh gloria y gloria a ti sin nada más Padre, hoy y Señor mañana y siempre Jesús, tú eres Dios, tú eres el Señor, siempre vacío Jesús, siempre lo serás Señor Jesús, rey del universo Padre, se decía Jesús, como alabarte Señor Jesús, como no levantar un grito de alabanza Jesús, en ti Padre, oh gloria y gloria a ti mi Dios, te alabamos Jesús, te bendecimos Jesús, te alabo con nuestros corazones Padre, con nuestras voces Señor, con nuestras manos levantadas Señor Jesús al cielo, en señal de adoración Jesús, oh gloria y gloria a ti Jesús, dale un aplauso aquí del rey, señores y señores, a esta suprema, oh gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, bendecimos Señor Dios, gloria y gloria a ti Jesús, bendito Señor Jesús, gloria y gloria, tú eres santo, 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 escuche el canto, que yo me canto, Escucha el canto, que yo te canto Y con mi canto te vengo cantando que duele el santo Y con mi canto te vengo cantando que duele el santo Tú eres santo, la vida, tú eres santo 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 Tú caminaste sobre las aguas Tú caminaste sobre las aguas Cántale Tú caminaste sobre las aguas Y con tu muerte en la cruz te viviste que tuve el alma Y con tu muerte en la cruz te viviste que tuve el alma Tú eres santo Tú eres santo Y con tu muerte en la cruz te vengo cantando que duele el santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Y con tu muerte en la cruz te vengo cantando que duele el santo Que mediten en tu relación personal con el Señor Y a pesar de todas las cosas que nosotros hacemos para no ofender a Dios Dice la palabra que justo peca siete veces al día Pecamos con la mirada, pecamos con nuestras acciones Con las decisiones Con las decisiones que tomamos Siempre la iglesia nos pide que hagamos un examen de conciencia por lo menos una vez Y en este instante Te queremos pedir Señor Como dice tu palabra En Miqueas capítulo 7 versículo 18 Que Dios hay como tú Que perdona la maldad y peces por acto delito del remanente de su cuerpo No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar Y en este momento yo soy nuestra hermana en el que nos dirige en esta oración Santo de Dios Padre Quiero contarte Lo que hay en tu interior Aunque yo sé Que tú conoces muy bien Mi corazón Tú me conoces Por dentro Y por fuera Hijo y Padre Yo me fui sin desentenada El mercado Me tenía sin dolor He ahorrado Tantas mentiras He malgastado Toda mi vida Por favor Padre mío Padre mío Padre mío Padre mío Padre mío Padre mío Aquí estamos Señor Otra vez en tu presencia Aquí estamos otra vez humillados Aquí estamos Señor Somos tus hijos Somos recalcados Venimos a repetirnos Venimos a repetirnos Tu presencia Señor Queremos aprovechar que tú estás aquí Señor Con medio de los ojos Para decirte que es un pecado Que nos hemos apartado de ti Por cualquier circunstancia Que la falta de día a día nos ha apartado Nos ha hecho olvidar Que tú eres gracia Padre mío Y te hemos fallado Y te hemos fallado Queremos pedirte Señor Con el corazón Unirme Queremos pedirte Que nos perdones Abre tu corazón Al Señor En tu momento Y dile Perdóname Señor Perdóname Señor Porque no he sido Conmigo Que no he sido Como padre Perdóname Señor Porque te he faltado Una vez más Porque hoy me levanté Desperté Y no le di la gracia Señor Por el nuevo día Que me regalaba Porque hoy Hice una graneta Con mi esposo Con mis hijos Con el discípulo Perdóname Señor Porque hoy me he ignorado Un paso Al frente de mis ojos Cuando me necesitaba Cuando pasábamos Por el lado de alguien Que quizá necesitaba Una mirada Una sonrisa Un abrazo Una palabra No se la diga Señor Perdóname Señor Porque así como dice Tu palabra El mundo Feliciente De este día Nosotros Somos pecadores Cuántas veces Hagamos Ese exame De conciencia En nuestro interior Creamos Falta Esa falta de admisión Que a veces No sentimos Que la conocemos Creemos Que estamos bien Y damos al Señor Que nos dé la gracia De este sentimiento De la perdida De descubrir De descubrir Esos pecados Que nos conocemos Como Dios Que el cúmulo Gracias por el cúmulo Gracias por el cúmulo Si venimos Hijo mío Hijo mío Yo te perdono Porque te amo Te conozco Por dentro Y por fuera Yo sé Este momento Y hoy te doy Gracias Por volver A mí Hoy te doy Gracias Hijo mío Por volver A mí El Padre Siempre está dispuesto A ayudar A sus hijos Gracias Vamos a llamar La tercera persona De la Santísima Trinidad En este momento Para que nos llene De fuerza Para que nos llene De su amor Que nos llene De una energía nueva Que haga que nosotros Cambie nuestro lamento El baile Que pongamos Un car Como las águas Señor Por eso en este momento Tu palabra dice En Segunda de Corintios 3.18 Así todos nosotros Que con el rostro Descubierto Reflejamos Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados A su semejanza Con más Y más gloria Por la acción Del Señor Que es el Espíritu Y en este momento Quiero llamar A nuestro hermano Frank Que nos diga La oración Como cae la lluvia Inunda la tierra Yo quiero que llueva Sobre mí Quiero que me moques Como cae la lluvia Inunda la tierra Yo quiero que llueva Sobre mí Quiero que me moques Haz que llueva Sobre mí Haz que llueva Sobre mí Haz que llueva Sobre mí Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que lo necesitamos Que lo necesitamos Para que lo de sabiduría No de esfuerzo Por eso Por eso el Espíritu Santo Sobra Quiero que llueva Quiero que haya un poder Sobre nosotros Sobre nuestra familia Sobre los fríos El Espíritu Santo Que esta noche Esta circulación Más y Omega Se vaya moviendo Sobre este lugar Sobre la música Sobre el predicador Que se vaya moviendo Las personas Que están En el futuro Onde quiera que están Liendo Esta circulación Que sobra Que sobra el Espíritu Santo De sanación Que sobra el Espíritu Santo De amor Que sobra el Espíritu Santo Para que el mundo sepa Que tú estás con nosotros El Espíritu Santo Por eso el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Llena los corazones En los cielos Enciende ellos El fuego De tu amor Envías El cuerpo Escrito Y todo Será creado Y le va a la paz De la tierra Oh Dios Que mencionaste Los corazones En los cielos Con la luz Del Espíritu Santo Lo has peleado Con este mismo Espíritu Saboremos La censura Del bien Y los vemos Siempre De tu bendito Consuelo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Haz que llueva Sobre mí Haz que llueva Sobre mí Haz que llueva Sobre mí Que caiga un Que caiga un Que caiga un Temporal Y que produzca frutos en mí Haz que llueva Haz que llueva Sobre mí Haz que llueva Sobre mí Haz que llueva Sobre mí Que caiga un Que caiga un Que caiga un Temporal Y que produzca frutos en mí Aplausos al Espíritu Santo Dios ¿Y quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Cuántos dicen Aleluya? Dile el que está a tu lado aquí Si se goza Gloria a Dios a los vecinos cantaban Si tú quieres saber Si no hay esa celosa Si tú quieres saber Si no hay Quienes que pregúntale Que te pueda contestar Quienes que pregúntale Que te pueda contestar Pregúntame a mí Que yo te voy a decir Pregúntame a mí Que yo te voy a decir Aquí, celosa, aquí ¿Quién es celosa, aquí? ¿Celosa, aquí? ¿Quién es celosa, aquí? ¿Celosa, aquí? ¿Celosa, aquí? ¿Celosa, aquí? ¿Celosa, aquí? Yo no necesito ir A ninguna discometa No necesito ir A ninguna discometa Porque mi corazón Todo el tiempo está de pieza Porque mi corazón Todo el tiempo está de pieza Yo siempre estoy gozando Yo siempre estoy cantando Pregúntame a mí Que yo te voy a decir Pregúntame a mí Aquí, celosa, aquí? Aquí, ahí, aquí Se goza, aquí Solo fíjame, aquí Se goza, aquí Se goza, aquí Se goza, aquí Se goza Los que están goza Pedíganme a mí Que digan ¡Güen de fe! Que digan ¡Güen de fe! Y que cuando te va ¡Va! 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 Y va igual Cuando éxame ¡Güen de fe! ¡Güen de fe! ¡No! Yo vivo noche y día, que no hay alegría, ¿sabe por qué? Y es porque Jesús, es el pueblo de mi vida, ¿no? Y es porque Jesús, pregúntame por mí, ¿qué te voy a decir? Rebebo conmigo, ¿qué te voy a decir aquí, aquí? Se goza aquí, ahí, aquí, se goza aquí, se goza aquí, se goza aquí, se goza aquí, y está aquí, y aquí, oye, yo no necesito ir a ninguna discometa, no necesito ir a ninguna discometa, porque mi corazón, todo el tiempo está de fiesta, porque mi corazón, todo el tiempo está de fiesta, yo siempre estoy en los autores, y siempre estoy en la mano, pregúntame por mí, ¿qué te voy a decir aquí? Se goza aquí, 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 y aquí, se goza 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 aquí, ¡Celosa! Un aplauso muy fuerte para el Señor. No le da, si está bien, está bien, pero para el Señor es poco. ¡Una burla para el Cristo! ¡Mucho, muy bien, gracias a Dios! Entonces ahora viene la parte muy importante. Y es la palabra. Y dice en los hebreos, acá está en los hebreos, capítulo 4, versículo 12. Entonces, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Y más importante que cualquier espada de Dios vivo. Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu. Hasta la médula de los huesos. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso en este momento vamos a llamar a nuestro hermano Junior para criticar a nuestro hermano hacia el frente para orar por él. Padre Santo, Señor Jesús. Señor Jesús, primeramente darnos oídos para darle a poquito a la palabra. Para que podamos producir el cielo por uno. Que cada palabra que salga de su boca, Señor, venga directamente del trono, Padre Santo. Usa ese carbón encendido, Señor, como tú lo has hecho con tu profeta. Para que esas palabras, Señor, lleguen al corazón. El que necesite consuelo, consiga consuelo. Al que necesite fe, reciba fe. Y al que necesite sanación, reciba sanación. Todos los pedimos en el curso de nombre de tu hijo amado Jesucristo, que es mi reina por un ciclo de dos ciclos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. ¿A su nombre? Gloria. ¿Cómo se siente? Gloria. Gloria. Dale un aplauso fuerte al dueño verde. Al dueño verde de vos. Gracias a todos. Y por lo más. Ok, yo quiero que te llame de las manos y le digan gracias, Señor. Ponle cualquier parte de esta noche. Aunque nos vayan a ayudar por un mundo nuevo, le digan que no ponte uno. Pero así como es, no ponte uno. Si no ponte, fíjese. Amén. Dale un aplauso. Gloria. Y a su nombre. Dios vive. Amén. Puedes ir. ¿Cuántas las ojos? ¿No es el problema? Sí. Algunos me están mirando frata ya. Mi nombre es Julián y yo soy... ¿Se me ha olvidado? ¿Se me ha olvidado? ¿Se me ha olvidado? Claro, me ha olvidado. No, me ha olvidado. No, me ha olvidado. Y los americanos te hablamos frata, pero como yo te hablamos fuerte. Nos delanca la voz, ¿verdad que sí? Entonces, qué bueno que estamos aquí. Yo soy un nacido por tu plata, pero que... Bueno, por qué salida, yo creo que el nombre es el canciario. Conojo a Santiago. Casi el país, pero Santiago es de arriba abajo. Deisilio. Entonces, ahora estamos aquí en el Bronx. ¿Y este? ¿Cómo estás diciendo que yo? ¿Se pasa con él? ¿Está ligado a un hombre? ¿Cómo se llama? ¿Este? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El tema se llama... El encuentro con justicia. ¿Por lo que se ha olvidado? ¿Cómo se llama el tema? ¿Por lo que se ha olvidado? ¿Por lo que se ha olvidado? El encuentro con justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye... Le digo algo. ¿Y entonces me aprenderían del texto? ¿Ya no puedo? Yo a qué hacer cosquilla le hago para que seoodoo? ¿Sí o no? Yo no puedo dar un predicador, un predicador, un predicador. Ay, yo no puedo ayudar. No sé. Haga la misa por izquierda. Conmigo, venga afuera, con aquí. ¿Verdad que no? Y el camino nos viene para que se aleje. ¿Sí o no? Amén. Vengan, vamos a hacer esto. Gloria a Dios. Dios se lo puede. Tengo un testimonio largo y grande. Pero lo voy a previar para comenzar. Y para que se vea con la misa. Entonces, yo venía a buscarlo a llorar. Cuando estaba llorando, me decía que no me estaba llorando. A tocar la chata. No fue la que se lo venga en el dinero. No fue la que se lo venga en el dinero. Pero cuando se pegó la chata, todo el mundo tenía que estar allá. Yo no quería, pero tenía la chata. Yo soñaba con una orquesta. Me parecía que... Yo ni una vez que sus tres días. Yo me dejé ir de rodar. Y yo me quedé con un producto diferente. Soñaba en viajar por el mundo. Casi no me enamoraba mucho. Yo no me apuntaba. Tienes que hablar de pimienta. Con una placa media vieja. Vierta casada sin casarse. Si era él, no me gustaba hasta la que no me gustaba. Y no había tantas soluciones. Entonces. Soñaba que ser millonario. Relímpico, paposo. Viajar por el mundo. Un paseo grande. Entonces, tú quieres llenar cosas. Y el único que lo quiera se llama Cristo. Y Cristo no es otra cosa. Amén. Yo quería llenarlo con dinero, fama y mujeres. Tres cosas. Y no. Así no se llena el vacío. Ese vacío solo lo quiera Cristo. Amén. Resulta, mis hermanos, que. Llegando a unos. Bueno, ustedes saben. La mayoría saben lo que era. Esa era que era los ochenta. Y las aves. Y la jugada. Que cara más bonita me besa. Uy, ¿es un lindo? Tantiro a morir. No nos olvidé. Que cuento los fundales. Amor, y no da. Cosas para enamorarse. Ahora le dicen. Muerte, rugido. Tú no sigues. Que yo te mato a ti. Te mato, hermano. Las canciones, peor. Y la mujer me gusta. Eso no es bonito. Eso no es la pita. No me voy a ver. Que dio la respuesta. ¿Verdad que sí? Entonces. Oiga bien. Sí, pues lo tiene que arrepender. Es el temorio. Soñaba con un vice-mérico bonito. Pero llegando a los ochenta. Será yo el marido. No se preocupieron. El marido volvió una vacuna. Y sigue siendo papas. Una calabaza. No el marido. La música. La salsa, las baladas. No llenaba que sí. Pues yo. Se peruan. Lo voy a utilizar. Lo voy a impargar. Y todo el mundo tenía que estar en el camino. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer para amargar. ¡Mami! ¡De venga! Bueno, no, no. Se va a ir llorando todo. Yo no sé cuál es el problema. Pero todos están amargados. Siempre la canción es para cortarse la pena. Beber o pelear. O tirarse del huevo. En cambio, el perén era bonito. Román. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tengo razón. O soy yo solo. Ok, ya bueno. Tengo colegas. ¿Qué piensas? Oiga. Y entonces, alguien me convence hoy. Le digo, voy a mi casa sin compromiso mañana. Yo te voy a cantar unas canciones que tengo. Si te gustan, hacemos el grupo. Y si no, no le damos. Y yo le digo, así voy. Sin compromiso. Porque yo no voy a echar para mí. Le digo, ¿cómo es como eso? Ayer decimos, te dio una vuelta. ¿Eh? Me dio una larga. Y yo le digo, ok. ¿Pero no toca amarga? Porque yo soy amarga. Me llama, eh, eh. Yo soy amarga para amor. Y yo le digo, no. Lo que es cultura, es lo que quería estar hablando. Oiga. Resulta que grabamos un casete. No había sido en 1995. Y tocamos cuatro valles. Y al viviendo, no pudimos ir. No fue que quebramos. Quebramos cada uno desde el principio. Sin un peste. Entonces, buscando dinero, empezamos a grabar. Pero el siguiente no se la sabe todo. Y yo le digo, tómalo, ahí está todo. ¡Ese se la sabe todo! Yo le digo, será el tigre más grande. Alguien se sorprende. Alguien dice, ¿Ay, cómo no hay otro? Para mí ese es un tigre más grande. Entonces, primero es tigre. Para acá, no se la sabe. Y él se la sabe todo. Porque nos conoce por dentro y por fuera. ¿Sabe lo que me permitió él? Dime que sale un pequeño negocio que allá le llamamos por mal. Una bodeguita. Chiquita, pero tupida. No es verdad. O sea, chiquita, pero próspera. Y de repente todo estaba en la cima. ¿Y sabe qué pasó? Todo se me produjo. Sin saber por qué, ni por lo que digan. Problemas de bubebidas. Un vecino medio rumbo. Un negocio quebrado, la envidia, un poco para aguantar. Empezaron a hacer cosas. Y nosotros éramos católicos. Los católicos ya no saben. Nosotros era la iglesia el domingo. No le importa lo que dijo el padre. No le importa poner atención. No apagó el celular. El chico no está dando bajo el barco. ¿Sabes qué te llamaba? Ese tipo de católicos era profesor. Y que íbamos a la iglesia el día de la iglesia el día de la iglesia. Y así de repente se se moría un proceso de católicos del montón. Alientaba. No es que somos mejores que ellos. Pero por lo menos ahora leamos la vida. Y alabamos a mí. ¿Qué pasa la iglesia? Gloria. No le da la paz a Cristo. Resulta. Que el Señor. Vente. Y hoy el negocio se quebrará. Para que no le diga su palabra. Y eso. Ahora yo digo. Esa palabra de Dios. Porque. De repente. Tengo que estar atrás de la iglesia. O sea. De la cima. Para el suelo. Y eso me hizo alguien. Ir a buscar. El punto de la suelo. Yo nunca me voy a ir a encantar. Para Cristo. Predicar. Son menos. Esa es la paz. Evangélica. Igual que conozco. Es para nada. Pero el hombre. Por todo. No es que se puede. Amén. Amén. Resulta. Eh. Yo estaba en el estudio. En el estudio. Era muy nervioso. Cuando veía más de tres puntos. Yo. Era así. La suya. Para la comida. Yo. A ver. ¿Con quién será? ¿Con quién me empujo? Yo. ¿De a qué le voy a dar vuelo? Así es. Y entonces. El Señor. Me dijo que eso pasara. Cuando voy al estudio de grabación. Hablar con aquel Señor. Veo un grito. Que sale. De un estudio. Con una mitad. Que da cocina. Un cantante. Calimán. En la puta. En la puta del lobo. En el siglo II. Yo no sabía. ¿Dónde el Señor me dio el estudio? ¿De a dónde me llevó? El negocio a un punto de quebrarse. Y me llevo allá. Donde el pico que cantaba por la vida. El dueño del estudio. Yo me quedo viendo el Señor. Que sale. Se va a comprar un vehículo. Mota su cocina. Y me queda. Y se va. Algo me llamó a la persona. Yo sabía que es ese pie. Yo tengo un madrín. Que es un pie. Deja de mágica. Deja de que estaba hecho. Y tengo por el miedo. Y me quedo. Oiga. Y resulta. Que me pongo la cañita. Y me canta las canciones. A mí me gustaba. Porque era por internet. Por padeba. Y le dijo. Pero vamos a tocar. Le dijo. Yo soy valentía. No, no, no. Que no quieras. Empezamos a grabar. 1995. Un caseta. No había sentido. Allá no había llegado. Buscando el dinero. Tocamos cuatro baños. Adivinen. Lo mismo que tiraba por allá. Porque ya no había como ser. Pero nos vamos a hacer. Un super marcatá. 1926. Desde vos. Maratía. Y le dijeron. Busca un equipo. Que cante. Y le mandó la lista. Gracias. Canciones. Canciones famosas. Cuérdate. Y ya se habían pegado. Salsa. El acto del amor. Y la canción era así. Me venía de salsa. Para grabar una marcha. Que con un texto. Le iban a dar 100 dólares. Por cada canción. Y va a bailar. Un por ahí. Un por aquí. Y ellos se hacían. Deberían. Y los deberían. Como quieran. Resulta. Que las personas. Que estaban. Deberían. Al cual. Y no. Por algo de eso. Esa cosa. Que el dinero. No. Es un papo. Que el dinero. Se evapura. Que por más que hagan. No hay por él. Bueno pues. Yo grabé esa información. Seguro que ustedes. Encontraron una bastante. Son los dos aquí. Dice. Piense en mi. Llora por mí. Ya va a mi amor. La besaré. Hay gente que no sabe ni quién la cantaba. Porque era un variante. Un súper bachetazo. Que no tenía foto. La foto de una mujer. En la playa. Me contó. A por acá. A por acá. Después. Le hicimos. Porque el disco. Siempre lo tomó el año. Entonces. Le hicieron. Junior y corred. Entonces. Unos en amor. Después. Otro. Un premio cantante. Y. El libro. Junior y corred. Entonces. Empezaron. Pero ya el disco había sonado. Se había quemado esto. En el. Noventa y ese. Yo vine para acá. Me estaba haciendo. Me decía bien. Yo que estaba. Ya pensé. Había acabado. Tenía mi noche. Pero esa pobre. Ya la pasó. Como porque yo era muy buena. Muy entregado. Muy gafas. Y ceroso. Porque el ladrón. Siempre cree que el balador. ¿Tú sabes? Bueno. Pues. El señor. Repite. El negocio. Se quebrar. Y yo. Que sería. Lo mismo. De hacer. Lo buscamos. Lo buscamos. Lo buscamos. Lo buscamos. Lo buscamos. Y lo buscamos. Todo el brillo. Y quedamos. Y ni siquiera. No vamos. No vamos. No vamos. No vamos. No vamos. No. No vamos. No vamos. Se pegó, se pegó, como a todos los años, y con los culturales, lo que empezamos a ver ya, pero antes de venir a ser fila, a formar a todas, y a que me aplaudieran, y ahí ahí cuando se pegó, el señor, el señor a la cuenta, y bueno, en especial un grupo de las mujeres, porque fue para la historia de nuestra carta, y de interacciones, a tocar un poquito de escala, y yo me lo tenía, todas las cosas de la gente. Al primer día que fue, la iglesia estaba teniendo el mal de gente, pero yo, entre el primer pie, que me iba a lo largo de las mujeres, ese reguero de las mujeres, el cuento americano, y meto al otro pie en el libro, y yo, yo dije, como pensé en usarlo, y como así. ¿Eso fue lo que me salió? Así o no, o sea, no vamos así, y le digo, ¿qué te pasa? No puedo ver, yo voy. Pero esa noche, ¿sabe qué pasó? El predicador, el señor, lo salió de sí, y cuando yo le digo, el señor, el señor, el señor, a mí siempre olvidaron la pieza, la plantana, yo me corté de daño, yo salí de la noche, y yo le dije, al fin, cuando yo le doy de la noche, yo le dije, yo quiero tocar la buena, me lo tomé del señor alcalde, bueno, mira para qué sirvió esa agüerita que me tocó, me enseñó a tocar, empecé a tocar, y atuvimos en el país antiguo. Pero entonces, cuando el libro se pegó, de repente, empecé a ir en la iglesia, y empecé, y no todavía no había empezado a venir para acá, en la iglesia, en la iglesia, yo he tocado con Dios, y un día llego, yo la veía, ¡oh, la bonita! le pido monta, le pido la bonita, y ese día, como que la veo bonita toda, y todavía la veo bonita, pero entonces, yo digo, ¿qué pasó? yo con mi caro, yo con mi caro, o sea, son bonitas igual, la misma mujer, pero yo me tallé, y yo decía, ¿yo me tallé?, un tiguerazo como yo, yo me enamoro, y volví y me decía, ¿qué fue? oye, estaba tan lleno preocupado, oye, no dije un tiguerazo, un tiguerazo como yo, yo me enamoro, yo me tallé, ¿y qué fue? yo no entendía, y de repente, me quedo con la noche, y luego me metió, me metió en el 13 de diciembre de casa, fiel, porque honora Dios y honora a él, aleluya, ¿quién vive? ¿sabes qué lo hizo? el jefe, 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 yo no sé si tú lo crees, yo lo pregunto, aleluya, él sana la infidelidad, si sana así la y cance, y hace que me quedan ciegos, y hace que me quedan ciegos, y hace que me quedan mal, ¿por qué no sana la infidelidad? hay mujeres que dicen, ya no lo crean, yo le llamo a la gente, si quieren, yo le llamo a la gente, no lo crean, yo le llamo a la gente, porque si tú no lo crean, yo no lo crean, yo le llamo a la gente, para terminar ese testimonio, yo le llamo, y mire, teníamos muchas cosas, porque ya era, cheviando, porque no lo digo, o sea, ya dado cuando yo, ya era dos años después, que el libro no estaba pegado, y discutíamos, como ven, porque dijimos, todos los muertos, porque no hacíamos algo, la prensión, que dice trajima, llegó un febrero de 2 de lunes, que le llamó a la gente, que está por él, con la población, en Villa O, en Santiago, le dijo, me va a dar, voy a por ti, y le llamo a la mano, y cuando le llamo, se le puso la mano, sin tocar ni siquiera, una voz fuerte decía, tú eres mío, y me perteneces, sígueme los temas, que nada te faltará, cuando lo pase, y le dijo, ahí creo que yo, me lo llamo, y yo empecé a llorar, y ahí lo que dices, así es, vale, oiga, ¿por qué no me dijo? entienda esto, Junior, el señor está celoso, ¿cómo era que estaba? y le dijo, así se fue él, cuando tú haces cosas, que a él no le agradan, sí, porque yo estaba, con el talento que él me dio, ¿qué yo estaba haciendo? plantando cosas mundanas, y él estaba celoso, dice, él quiere que tú le cantes, solo para él, que no temas, que a ti no te faltará nada, que no te lo que nos cañamos, o sea, lo trajeron más a servir, a ver por él, el hijo no estaba pegado, y como quiero, tú también tienes una palabra, por YouTube, se ve todo muy bonito, por Facebook, con televisión maquilladito, y con el programa ese, de quitar tu las pecas, y no sé cuánto más, todos sabemos, con eso que es muy sexy, oiga, tú eres un campo grande, o sea, tú estás tan bien, tú estás muriendo, tú te fuere, hoy estaba viendo la entrevista, de un perillero, la esposa tenía cárcel, y tenía que estar haciendo, y lo obligaba, a llorar, oye, un mundo de hipocresía, ese de acuerdo, yo de eso no lo quiero, para nada, para nada, no lo quiero, no me gusta, no me agrada, no le agrada eso, entonces, vinimos de ir, tocamos el mismo cuello, llegó el jueves, y fuimos al centro caribán, aquí en el torno, el próstata, y ahí en el torno, y ahí en el torno, vienen las presidencias, y ahí en el torno, y ahí en el torno, nosotros nos quedábamos, hablábamos a la casa, a la casa, y ahí en el torno, y en el torno, y en el torno, le preguntábamos a todos, ¿cómo está el centro caribán? cuando no había 10 pies, no los dos, en el torno, y en el torno, y en el torno, y nadie se había, yo no voy a llamar a Santiago, a una serie, y en el torno, y ahí en el torno, y en el torno, y en el torno, y aquí en el torno, pues, Pues, esa noche ya fue practicando con el día local, lo que fue yo que hice en el canal, también fue una opción. Y él dijo dos cosas que me bastaron para dejarlo acá ahora. Primero le dijo, no, era un hombre santo, un hombre de Dios que era indirectamente maldigo el día en que nací. O sea, que si él nació ese día fue porque Dios lo quise, indirectamente maldigo el día en que nací. Yo veía que eso era una parte de mi gente, me veía bien santiado. Dios, ahí se lo encanto, gozando, descansando del espíritu, los tuyidos caminando, los ciegos viendo. Y de otro lado aquí la biblioteca, piensa en mi bote, ya sos, si, ya sos, trofones, drogas, alcohol. Y yo me sentí entre la gloria y el invierno, ni frío ni caliente, todo estaba yo. Y el señor lo dijo, y lo dijo, o sea, tú estás de este lado, de este lado, pero a media noche, tú no tienes. Y esa noche, él dijo, yo cantaba música para el febrero del febrero del febrero, y escribía canciones para mi febrero. Oiga, he escuchado mi voz, la, se dice, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo le haces a él. Y no era aquel señor que le estaba cantando, diciendo que conquistaron, verá, haciéndome el testigo que yo había cantado, la basura que yo estaba cantando. Se oye muy bonita la canción, yo hasta esa noche no había entendido el mensaje. Pero ¿sabes qué es lo que le dice? Bueno, verá, que está poniendo. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que viva llorando por él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo le haces a él. Lo que está él provocando, motivando, incitando a la infidelización. Yo no lo vi con el día de esa noche, yo no vi como un niño, yo le decía, señor, perdón, mira lo que le ha hecho, como el talento que le comentaba, mire qué basura, ¿sí oye señor? Mira qué disparate yo estoy cantando. Y ahí le prometí al señor, dice, señor, llorando, mientras viva de mí, soja. 18 años y 9 meses, febrero de 2001, el febrero próximo va a ser 18 años y 9 meses que yo sobrecanto al jefe. Amén. Y le digo a ti, es una alegría que yo no puedo comer. A ver si es otra que te ayude, que yo no puedo comer, no puedes dar dinero. Y te creo, lo mismo problema que tú. A mí me duele la cabeza, tengo lentes, no veo bien, me da piel, no mucho brillo. O sea, yo voy al baño, me duele el baño. ¿Tú sufrimos? Yo como más pronto con tu ojo, me duele la ayuda. O sea, tú te dices, porque soy un hombre normal, yo ando pisando sobre la tierra. La única diferencia es que yo le quiero. Amén. Yo le quiero. ¿Cuánto le quiero a Dios? Tengo 10 años y 9 meses sirviendo de Dios a tiempo completo. A tiempo, a tiempo, a tiempo, a tiempo, a tiempo, pero no fuera del tiempo. Ah, eso es peligroso, es que esto es verdad, porque hay momentos que no, porque eso es para la familia. Entonces, por cierto, uno va a hablar que tiene que decir que el encuentro con Jesús produce la vida. Yo siempre me voy a preguntar, ¿cómo se da mi tránsito? Y hipócritamente yo con la alegría de hablar. ¿Cómo tomar mi sorpresa? ¿De la boca para afuera o del corazón? Díganlo que te crea. Yo estoy alegre de la vida. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vive mía, me lucho. ¡Gloria a Dios! Yo te puedo hablar de lo que es la fe, de lo que es el tinerario fuera, que yo tuve ahí. Amén. Yo andaba con la tigre. Yo iba allá hablando de un poco, yo amanecía hoy a día. Ya no me nació. A veces, en la casa, mi esposa me jaba, yo me la inconozco en mi talla ya hace unos 3 años. Y no es un pecado, porque era tu esposa, en tu casa, o en un cumpleaño en una casa, pero no es un pecado. No podemos ser fanáticos. No, ya no me gustó, ustedes me estaban, y yo bailaba, y era a la serie, no me llenaba. Todavía te pones, vamos, vamos, que ya lo bajas. Oye, y fíjate, y fíjate. Ya no, se me tiró. Gracias al Señor. Usted tuviera llevado un piecito, todo día así. Aquí viene a todo el santo, por allá, ¿eh? ¿Qué pasa? Gracias, Señor, que está muy bien. Amén. Amén. No te confundas, no creas que soy un santo. Quizás yo soy más pecado, pecado que todos los que estamos aquí. Ahora, yo todo lo quiero decir. Amén. ¿Qué es su nombre? Dile aquí a tu lado, el encuentro con Jesús. No, no, Jesús tiene que ser cojado. Oye, el encuentro con Jesús, nos produce alegría. O sea que, el que habla duro, tú no lo oyes bien, parece que yo no, parece que yo no oigo bien, hay que hablar un poco. A ver, dile aquí a tu lado. El encuentro con Jesús, nos produce alegría. Vamos a leer. Capítulo 3, capítulo 3, versículo del 1 del 10. El alemán, el nombre del Padre y el Espíritu del Espíritu Santo, amén. Yo la voy leyendo, porque yo no tengo capa y para no perder. Dice, Pedro y Juan se han ganado un hombre tuyido. Un día, cuando Pedro y Juan estuvieron en el templo para la oración de las 3 de la tarde, acababan de dejar allí a un trullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo para que tuviera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, picó la mirada a él y le dijo, ¡míralos! Y el hombre los pidió esperar para recibir algo. Pero Pedro le dijo, no tengo ni oro ni pan, pero lo que tengo te doy. En nombre del Mesías, Jesús el Nazareno, caminó. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Pero Pedro, inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró con ellos en el templo saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y lo reconocían como el tuyido que tenía. Palabra del Señor. Gloria a ti. Él le va a ponerse la bendita palabra de Dios. Y el segundo, ¿quién vive? ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios, los que estén aleluya tienen gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Ahora lo que está escrito, le va a poner la mano. Se dan sincero. ¿Qué? Ahí viene, porque no es triste, le da como voz. ¿Y qué van a decir de mí? Pero, del igual. Ahí me contaron, me dijo, dice el predicador, miren. Hermanos, hay unos papelitos, unos cuentes. Escriba ahí, dice que está la consecuencia que tú no has podido dejar. ¿Y cuál mundo hizo tu trabajo? Y el segundo, dice, hermano, yo no tengo la vida de ti. Y yo no sé por eso, no, pero yo no tengo la vida de ti. Usted está grave. Usted está, ¿eh? Porque cuatro, no, dicen cuatro papel y lleno. Miren, el segundo, ¿dónde lo ve? ¿Cómo te está grave? ¿Cómo te tengo la cuenta que poner? Cuando ven a vos te tiene más problema que por vos. O sea, el pecado que Dios no lo merece, tú no lees. ¿Entiendes? Gloria. ¿Quién vive? Cristo. ¿Se apagó? Vamos a ver. Gloria. Entonces, a ver. ¿Cómo decía el título? Pedro y Juan. ¿Saben? No, no, no. ¿Qué es lo que me da? A ver. Pedro y Juan dicen a un hombre tuirido. Hay una traducción, a un hombre tuirido de nacimiento. Ok. Entonces, la lectura comienza diciendo, un día, ¿día lo que? Un día. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto qué? Usted no ha escuchado nada. Ah, usted no ha escuchado nada. Yo me la sé. Yo me la sé. Yo me la sé. Un día. Cuando Pedro y Juan. Subí a un hombre. ¿Cuánto qué? Subí a un hombre. Templo. Para la oración de las. Tres de la tarde. Y la puerta había un hombre. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto qué? Y Pedro dijo. ¿Ese dinero es mío? ¿Cuánto? ¿No? ¿Qué era lo que iba a hacer? Díganlo. Un tuyido de. Nacimiento. Que todos los días. Que todos los días. ¿Lo colocaban? Diga conmigo. ¿Lo colocaban? ¿Lo colocaban? ¿Lo colocaban? Hermano. ¿Hay problema? Que usted está pagando un buen mes. Diga conmigo. Que todos los días. ¿Lo colocaban? ¿O lo llevaban? ¿O lo ponían? ¿Y le ha quedado el hombre? ¿Junco a la puerta que se llamaba? Dile como tú y yo. Hermosa. ¿Cómo se llamaba la puerta? Hermosa. Dile a la puerta que se llamaba. ¿Cómo los hijos de papá? ¿Para qué lo colocaban ahí todos los días ahí? Díganlo. ¿Para qué? ¿Para qué lo colocaban ahí? Dile a la puerta que se llamaba? Yo my, no, 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 no. Dile a la puerta que se llama. Dile a la puerta que se llamaba. Y yo voy a ir a la puerta que se llama. ¿Qué me la ha dado la razón? Yo no sé. Pero la conclusión que yo sacaba, es que Pedro y no no había otra cosa tan grande. ¿Cómo se llamaba cuando usted? Yo te diría. Con la sombra del dedo, se te mostageaba. No era la sombra. Y tampoco Pedro. ¿Y qué? Era. Era. ¿Una pregunta y nada más? Era Pedro. ¡Gostoso! Y dice, yo pienso que cuando el cuchillo está afliquido, porque el cuchillo se pone más peligroso de lo que está, ¿sabes? Para que le lastima a otro lado. Y yo digo, que nosotros somos grandes. Él son los tipos que vivimos. Y él lo veía así con el capa de ventas. Él lo veía así. Y yo venía normal. Pero la opción que viene de él. Y él dice, no. Y ellos se la veían así. ¿Usted conoce a un presidente? Venga, le diría. ¿Usted conoce mucho bien? Se le vea un cuchillo de intervención. ¿Usted tiene dinero? Se cambia el frente, se maquilla el frente. En el caminado, así que no tiene el precio. Uno va a dar un igual. Y cogen muchas clases de trinqueta y coloco a coloco. Nosotros no vamos. Nosotros no cambiamos. No queremos hacer allá. Pero está muy bonito como quiera. Porque para poderlo así nos vamos, ¿ah? Lo que te quiero decir es que al que tiene dinero se le ve como bonito. ¿Sí o no? ¿Eso es lo que hay? Diga lo que te atravesa. ¿Y el que tiene dinero? ¿Y el que tiene Cristo? Ahí hay la calle. Ahí hay un marbolito entero. A ver. Dígale al hermano. A ti se te ve que Cristo vive en ti. Dígale al hermano. Yo tiene un marbolito en ti. Se te ve el brillo de Cristo. A ver. A ver. Entonces. Ese es el amor. Yo venía allá. Y no ven así. Guau. Y decía. Cuando llegue el vestido. Comen con dos. Cuatro en día. Y te vuelvo a mi casa. Y no se ve que son ricos. Ni unos pesos venían. Y cuando van acercándose. Pero bueno. Inmediatamente. Le entiende la madre. Y le dice. El milagro. ¿Y qué le dijo Pedro? El milagro. Guau. Guau. A ver normalmente. Sin un peso. Dile el que está en la mujer. El milagro. Si ellos hubieran tenido miedo. El milagro. El milagro no sucedió. El tuyero se hubiera quedado como. Tuyero. Romano. Romano. Capítulo 8. Versículo 28. Todas las cosas suceden. Para mí. De lo que ha pasado. Si hubieran tenido un par de pesos. El tuyero se quedó a tuyero. El milagro. Dios permitió que no hubiera nada. Para hacer un milagro. Amén. De hoy en adelante. Yo quiero que tu digas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siento la presencia de Dios. Ojalá que tu pareces. En el nombre de Jesús. De hoy en adelante. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Venga lo que venga. Yo diré. Gracias Señor. Porque por algo tu vas a permitir. Amén. Gloria. Le doy un aplauso a Cristo. Oiga. Él permitió que no tuviera nada. Para hacer un milagro. Dios se va de lo que sea. Y cuando Dios tiene el nombre. Le pide. Y Pedro y Juan tampoco tienen. Y Pedro se acuerda. De algo tan grande que tenía. Que hace un ratito. Que dijo. ¿Qué se llama? El Espíritu Santo. Estaba revestido. Ungido. Yo me imagino. Que ya el hombre estaba pensando. Que era un milagro que nada. Era así. Al heladar. Usted tiene una gente. Un milagro que era así. Y tú lo viste y dices. Qué presencia de Dios. ¿Si o no? Una canción de la hermana. Porque yo tengo un milagro. Que quiero morir. Wow. ¿Si o no? Imagínate. Cienta gente. Que vivieron con eso. Que estaban ustedes. Y Pedro le dice a ellos. Míralos. ¿Cómo lo dijo Pedro? Míralos. Díganlo con alegría. ¿Cómo lo dijo? Míralos. Y dice la palabra. Eso me encanta. Que el hombre lo vio. Que fue en los ojos. Esperando. Recibir la vida. Si yo te digo. Marita mira. Tengo que decirte algo. Así con alegría. Míralos. ¿Qué tú haces? Y a empezar. Chilo. Ponle los ojos a los ojos. Y uno dijo. Ahora los ojos bien. ¿Cómo era que estaba el hombre? Expectativa. Esperando. Ya él estaba esperando un par de pesos. Ya él estaba esperando algo grande. ¿Si o no? Él no sabía lo que era. Porque ya él estaba así. Y Pedro dice. ¿Qué? La palabra. Me tocó. Me tocó. Me tocó. Me tocó. Me tocó. Me tocó. Por esta. Si con la sombra. Se salieron los enfermos. ¿Qué será cuando Dios le tocó la mano? Yo me imagino. Me tocó. Dice la palabra. Que inmediatamente. Tomaron fuerza. Sus tobillos. Y sus pies. O sea. Los que estaban consiguos. Interesores. Y de un salto. Se puso en pie. Y empezó a que. A que a lo que empezó él. Pero luego entró con ellos en el templo. Saltando. Y alabando. A Dios. ¿Cómo era que iba él? Saltando. Oiga. 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 Y yo. Oiga. Yo. Exacto. Mire. Chegué bien. Busqué una pareja. No lo va a hacer. Se pone en el acuerdo. Pero después de nosotros. No ahora. Después usted vea. Usted va a aceptar el que tiene uno. Un malés pejos. Y el hijo se queda sentado. Y tomando por la mano derecha. Inmediatamente. No. Ahí. Tomaron fuerza. Sus tobillos. Y de un salto. Y luego entró con ellos en el templo. Saltando a Dios. Ahora aquí les voy a poner en el templo saltando y alabando a Dios. ¿Cómo era que hay un tullido? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cómo era que era? Día que está con la luz. Porque el encuentro con Jesús produce alegría. Y yo no vivo a nadie saltando con el ojo, con el ojo, no. Hay que saltar con la alegría. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Vale, con el caso de la hora. Uno se pone de pie y el otro se pone de pie. ¿Pero es la hora? ¿Cuál? Ustedes, déjalo de mí. Soy el clavador. Uno se para y el otro se queda sentado. Y dale la mano. Uno se pone un segundo. Vamos arriba. Vamos arriba. El que sea pedo tiene que pararse. El otro se queda sentado. No se quiere solo. ¿Qué ánimo? ¿Qué ánimo? ¿Qué ánimo? Exacto. Vamos a ver. Todo el mundo. Cuando esté en el aire me avisa. Ya todos tienen su... Todos los pedos tienen su tullido ya agarrado. Vale, dice. Tiene la mano. Y tomándolo de la mano derecha. El tullido le dedica a los pies. Inmediatamente tomaron fuerza en sus tobillos y sus pies. Y dio un salto. Se puso. El que es a caminar. Caminar. A caminar. A caminar. Y ahora entró con él y se levantó en el cuerpo. El partido. Saltando. De la mano. Adiós. Ahora aquí en el divino. Yo no tengo el coro. Como en la prima. Saltando. Tengo el aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Que el encuentro como Jesús produce. Eso no se oye. Que el encuentro como Jesús produce. Esto que yo tengo. Se llama Rosa y el Señor. Amén. Pueden sentarse. El que tenía escrito ya se está. No puede decir bien. Pero da que sí. Y a su nombre. Gloria. ¿A qué hora iba un perro y van a orar del templo? A las tres de la mañana. A ver. ¿A qué hora? A la mañana. ¿De la mañana? De la... A vos que hay de la tarde. Díganlo con el otro. Eh... Una de las partes que vamos a tratar de esta lectura es que dice. Para la oración. Lo que sé. Era la tarde de la tarde. Después le vamos a ir a un ojo. Un día de ir a orar. Cuando dice. Iban para la oración de las tres de la tarde. Es como que yo diga. Hermano. El viernes próximo. Usted viene para el grupo de oración de todos los viernes. A la sede. Y funciona. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los viernes se hacen. ¿Qué quiere decir? Para la oración de las tres de la tarde. Que todos los días. A esa hora. Ellos oraron. Amén. Díganme. O sea. Que la iglesia católica. Díganme. O sea. Que la iglesia católica. No es de la hora que oramos a las tres de la tarde. Esto viene desde allá. De los discípulos. Amén. Acuérdenme. Eso me hace ser más capaz. Amén. Yo no sé a ti. Pero eso me hace ser más capaz. Sentirme orgulloso. Porque somos. Que no somos santos. No somos abeos. Pero. Y esta es la iglesia. Y esta es la compañía también. Amén. Y a su nombre. Gloria. Dile. Señor. Dile. El encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús. Produce alegría. Si vives aburrido. Maldiciendo. Y oyendo música rara. Y criticando. Y señalando. No has tenido un encuentro con Jesús. Amén. Del aplauso. El jefe. Gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Cuánto dice Gloria a Dios? El recinto con Dios dice. Acá estuvimos. Y estoy a poner la puerta. Todo el pueblo lo vio caminar. Dale con la palabra. Todo el pueblo lo vio caminar. Y lo reconocía. Y lo reconocía. Como el tuyido. Hágalo como yo. ¿Qué pedía de costa? ¿Cómo lo reconocía? Como el tuyido. El pueblo americano. ¿Qué pedía? Ya no pide. Ahora camina. Y puede trabajar. ¿Le dijo algo? El niño ya no está bien aquí en la mitad. Primero no caminaba. Pero tenía una parancia. En la mente y el corazón. Porque yo conozco un parámetro. O sea, cuyidos. Que predican una cierta. Yo conozco un chateado. Y conozco cienos que predican. Que no pueden leer. Y leen a la palabra. Y conozco gente que no saben de letra. Se saben todos los ángulos. ¿Me entienden? Que son gente que le faltan cosas en el cuerpo. Y son más felices que nosotros a veces. Porque ellos lo tienen bien a bien. Y el corazón lleno de Cristo. Dile al verdadero. Yo no quiero que tú seas un católico. No quiero que tú. Dile. Y si eres flojo como católico. Escúchame. Porque yo reprendo a esa mujer. En el nombre de Jesús. Porque ya van a poner la fría. Que el Señor quiere católicos de verdad. Que se amane los pantalones. Los afatos. Lo que sea. Pero que anden. No es así. Con los pies sobre la tierra. Píselo ahí. Con los pies sobre la tierra. En el nombre de Jesús. Que donde tú y yo lleguemos. Se note que llegó mi cristiano católico. Que no tenga un pedesino. ¿Verdad? Ni andar con un músico. Para que se metan. Amén. Quiera que me decían. Todavía. Ah. Pero tú eres martálico. Y yo. Yo soy normal. Yo soy normal. Yo soy un cristiano. Yo soy católico. Pero yo. Yo soy un cristiano normal. O sea. No soy. Un estrategia. De este modo. Tengo un problema que tú. Pero le creo. Para que no se ponga nada. Tú le creo. Es mejor que van a la tarde. La tarde a hablar. Y quiero que te lo dedicaría. Todo el mundo. En serio. Todavía. ¿A qué hora cobras? ¿A qué hora tú cobras? Dile. No me contestes. Pero. La idea no es que yo sepa la hora. La idea es que tú coges. Amén. Es motivarte lo que quiero. Que no te acuerdes sin morar. No te levantes sin morar. No tomas sin morar. No salgas sin morar. Amén. Yo no soy de los cintiátano. Ni que entrego. Me rotiné. Y después se queda. Yo no puedo. Ahora. Yo me levanto y me tiro. Y a veces no le digo nada. Y no salgo de mi casa sin darle la gloria. Y mis hijos también se duelen. A veces no salen. Ay, si no me olvido orar. Que a veces no tengo. Si no me olvido orar. Cualquiera de ellas. ¿A qué? Ahora. No lo recito. De 20 y 17. Pero la costumbre no es. ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Yo quiero decirte algo. Si no te orgulloso es ser católico. Pero ser un católico auténtico. Darte tu amor. Lo que eres por el católico. ¿A mí? Yo quiero decirte algo. Porque a veces. Los que nos critican. La banda ruda. La que a veces no. Lo quieren acabar. A veces. Tienen razón. Porque a veces somos católicos. Lai, ¿no? Dicen como que no lo hay. Me hago todo lo que es allá. O sea que hacemos de todo. Católicos. Con la fe y la clase. Por eso es mentira del diablo. Hay que tener cuenta con eso. Yo no creo en eso. No. Por temor algo. Yo no tengo dinero. Por miedo a hacer cosas que no le agrada. Yo le decía a la hermanita allá. Carlos, ¿no es conocido? A mí a veces a las cuales continúan. Los mismos eran colegas. Porque yo. Con el poquito de papá que tenía. Los cuantos tuvieras. Vamos, traveses. Yo no tengo papá. Porque a veces. Lo malo es. Lo malo es. Pero. La malo. En el día de hoy. Ya tú sabes. Con volano. Y en el día. Te pegas por la fe. Y a veces. Y lo intento. Y yo digo. Vale, vale. O sea. Muy bonito. Por lo cual. Será eso lo que se me quiere venir. Porque. Se ve muy, muy. Muy promocionado. Y muy bajado. Y muchos virus. Y muchos labios. Y muchos viejos. Será eso? ¿De mí? O sea. Y me lo pregunto. Y me la mierda. Pero no quiero hacer nada. Por un chile pago. O vender diez. Esguir mal. Lo que vender. Y de eso. No. Lo que decir. Lo que parece. Lo que no tiene. Lo que no tiene. Lo que está entendiendo. Yo. Se siente. Lo que no quiere. Y le invito a que. Que tengan temor a Dios. Yo le digo a un hermano. A ver. Yo tengo mal temor a Dios. Que la fe. Le te dé. Lo que no te dice. porque por temor a Dios hacer las cosas malas y hacer las cosas buenas yo no sabía, o sea, yo no sabía que era tan importante yo digo, no, 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 es así ayudan a hacer verde que no había más amén por temor a Dios, no soy un tiempo por temor a Dios, no soy un tiempo por temor a Dios, no soy un tiempo oye, no soy un millonario porque yo digo, vamos a meterlo, yo digo Romero no va a cantar a mí ni siquiera Paco o sea, que si yo fuera a este pero piensa en la forma que yo no diga ¿Cuántas mujeres? Y yates, y aviones, y vueltas y cuarentas. Pero yo no me voy a ir aquí con esta alegría, ¿quién te va a ir aquí? ¡Amén! Y a su nombre, ¿quién me ve? ¿Cuánto dicen aleluya? Repite el que está a tu lado, el encuentro con Jesús nos produce alegría. ¿Qué es lo que produce esto? Alegría, hermano. ¿Tú crees que tu hijo, después de haberse encontrado con Jesús, si yo soy apagado y apagado? Dile ahorita a tu lado, no, yo no lo creo. ¿Eh? ¿Qué pasa? No pudo haberse visto así. Dice la palabra, en el versículo 11, dice, el hombre sanado no se apartó jamás de Pedro y de Juan. Díganlo, amigo, el hombre sanado no se apartó jamás de Pedro y de Juan. Y la gente, ¿cómo lo reconocía? Como el tuyido que pedía, díganlo, como el tuyido que pedía limosna. Ahora, al que está con loco, ponte el cerebro y dile, ¿y de ti qué dirán? Mamá siempre. Dile, ¿y qué dirán de ti? Esa, ese hermano que se era más chico, ¿sabía? El hermano, eso era un porra chico, mira que, todo el dinero se lo tomaba de alcohol, y ese era un tramposo, ese no le pagaba a nadie. O como yo, que era mi lado, mi empregado, yo tengo amigos, y dice, ¿también está bien? Yo, yo era un tramposo, yo no le pagaba, yo gozaba, porque yo le prestaba a alguien, no pararle, ese era, ese era el gozo mío, porque estaba aquí, yo era un santo al corazón, un lobo en el gobierno, y dice, ahora yo tengo 10 pesos, y yo no puedo dormir, porque la conciencia me diría, el Señor le quedó, y le sacó el corazón. Amén. O sea, que, con eso viene el sentido, en vez de que tu cruce, agarramiento a papi nervioso, porque a veces no actúa bien. O sea, lo malo, lo que está dando, manchata, pica la revista, el punto, lo patea, la... Esa es la carne, pero hay que perdonarlo, y tratar de entender por qué son así. ¿Me está bienvenido? Nadie es un amigo porque quiere. ¿Tú crees que yo era mujeriego porque, porque, o sea, a mí supuestamente me gustaba, pero yo no sabía que estaba pecando, yo me estuvo acá, cuando decía, así tiene 5 dólares, yo me crecía, así que, han hablado, han hablado de mi alumno, yo, ¿qué es? Hablado para que mantenga recreión, yo me crecía, y ahora me digo, vaya, yo no estoy en el que yo vivo, no tengo que esconderme, ¿de quién me escondo? O sea, no tengo que esconderme, al único que tengo que tener es a mí. ¡A ver! ¡Ya su nombre! El encuentro como Jesús, me produjo alegría. Oigan, a mí hablamos de mi gente, una vez, hablamos con una amiga, y decía, ¿estoy cansado de la vida? ¿De los hijos? ¿De la trabajo? ¿De la ropa? ¿De la ropa? ¿De el piso? ¿De el techo? ¿De la pared? ¿Estoy cansado de manejar? ¿De la ropa? ¿De vivir? ¿Estoy cansado de lo único que te da paz? ¿Qué? ¿Cuándo muere? El gente sabe que el que se duerme, el que se muere, no sabe lo que te ha pasado. Hasta que tú no despiertas, tú no mueres. Tú respitas el checo, ¿verdad? Y le dice, no, no puedes dormir. Cuando muero, no descansa. Ay, estoy tan bueno. ¿Ve? Se le aparece algo y le dice, ¿y es que, hombre, Dios escuchó tu clamor, vas a dormir para siempre. Y ella lo dice, que es un ángel. Y le dice, ay, por el resto yo le voy a estar. Y el ángel, le va a dejar terminar. Le dice, no está. Ay, no, es mi marido. Ay, ñeñe. Y el ángel, tú no creyeras, tú no apoyas, pero no te quedabas. Y le dice, no, no, tranquila, mira, Dios le buscó a una mujer, y esa sí lo entiende. Esa no le empezó a dar nada, le consiga lo que a él le gusta, mira, mira, él dice, ay, mis hijos. Y ese es el, no puede parir, y ese es el, como si fuera a tener, si tú lo vieras, más que a tú lo vieras, y no le regaña nada. Y el cabrón, ella sabe manejar, el pie de licencia, su plazo, se lo dieron a ella. La cuestión es que todo estaba conmovado, la muerte, el hombre lo despierta, la muerte tiene una pesadilla, no, no quiero morir, no quiero morir. Y la muerte me quedó más presente, y él dice, sí, le voy a decir, no, el señor acaba de dar una oportunidad. ¿No? Y lo abrazó y lo dice, perdóname, le ama, y empezó a valorarla. Aquí el niño no valoraba la vida, porque no cambiaba, no podía trabajar, pero la indalidad más grande, destruyimiento más grande, estaba limpia, diría que te hablaba, pero la abundancia, dice, hay católicos, que caminan, pero son para bien. Dile, ¿y hay católicos? Que aunque trabajan, vive el pobre por medio. Dile, no, tú hablas de dinero, específicamente. Miren, no solamente, te hablas de dinero, específicamente, sino que son católicos, que van a comer, las cartas, las cartas, las cartas. Son de la soy, que hay que empujarnos, para que prendan, y calentan, y yo, ¿tú entiendes lo que quiero decir? Dile, pues yo sé que tú no, como lo de la soy, son un católico activo, ¿verdad? Que está ahí, ¿no? ¿Me estás entendiendo? Yo siempre, esa mujer que se queja de esto, hay que acabar, hay que arro, hay que jactuar, 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 hay gente que se queja de esto, pero Dios hoy te dice, se caer, ¿sabes? Yo me hice el cojo, si porque, está frío, yo pelear, como decimos nosotros, se va a cantar, más frío, ¿no? Y yo le doy una cosa, o si está cayendo, o sea, hay que aprender a, a llevar la vida, en paz, darle gracia, como le decía hace un rato, darle gracia a Dios, pase lo que pase, porque por eso, te repito, Romanos capítulo 8, versículo 19, dice, sabemos que todas las cosas, su ser, van a abrirte lo que ha malo, en mi casa se quebró el negocio, para que Dios perdiera que quede. Con eso te digo todo. ¿Sí o no? Oye, si el negocio que tenía quebrado, yo no estuviera aquí predicando, me estuviera tomando bachata, yo salgo con cuantas mujeres, infeliz, porque, muchas mujeres, muchos hombres, Dios que hace un rato, Dios que hace un rato, a través de una pared, que tú la hable, pues ya. Amén. ¿Y quién es el que vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Tengo muchos testigos, y por tu huevo de cuerpo, que son dos gracias. Amén. Vamos a orar, en el nombre de Dios. Gracias. ¿Quién vive? Cristo. ¿A su nombre? Gloria. ¿Cuántos dicen por él? Gloria. ¿Cuántos dicen alegría? ¡Alegría! Diga conmigo, ¿el encuentro con el sencille? ¿El encuentro con el sencille? ¿El encuentro con el sencille? ¿Sí produce al sencille? Vamos a hacer algo, con un casero. Vamos a acercarnos un poco, a los lados, que están atrás, una parte para acá, y otra, y lo vamos a agarrar de la mano, vamos a hacer una media luna. Agarrado de la mano. Vamos a hacer, vamos a hacer más allá, vamos a hacer más allá, vamos a hacer más allá. Cada persona que se ha agarrado la mano, es fuerte. Me gusta la pregunta, de ese sentido, pero los que están agarrados, se penden como el arrago de la mano, o sea, allá, alzada, allá el otro, Gloria a Dios, aprieta la mano, tú y yo somos puentes, tú y yo somos puentes, tú y yo somos puentes, y los puentes, lo que hacen es un niño, ¿qué hacemos puentes? y los otros puentes, lo que hacen es un niño, ¿y cómo familia? y yo creo que los otros monos están puentes, lo que hacen es un puente, y te voy a escuchar, ese puente, a través de esa familia, y a través de esa prensa de madre, de esa nación, tu familia va a quedar alzada, ¿tú crees? los reparados, libre y sano, todos, se vengan los dedos, miren, dos hermanos, todos los hermanos, todos los hermanos, casi como la de Dios, todos, esos dos hermanos, esos hermanos se amaban mucho, y se pelearon, porque uno, en buen dominio, no metió a la pata, los mexicanos se las peor, o sea, uno confiaba, y el otro le dijo, porque hay tantas cosas, en buen dominio, no estaba, a ver, yo lo sé, 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 eso es como la yapa, esto es el alto, va para allá, o sea, yo digo de todo, y otro lo voy a escuchar, y el Dios no me quiero dejar más, y yo te quiero ir, una pista, con el Dios venido por el medio, y lo hizo que se fuera de aquí, y le dijo, no, 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 porque si cruzas, te voy a aplicar y por aquí te acuerza, va a pasar, y te voy a dejar algo, porque te pongo algo cruzado, y yo quiero que te mueras, y Dios te perdona, lo que yo no puedo. Y el otro le fue llorando, y le dijo, voy a buscar un maestro constructor primero, a él no apareció, ahora voy a abrir, mientras más haga mejor, tengo una encarga de agua, porque se acuerda, y yo voy a abrir, al otro le dijo, por la mañana, aparece un señor, buscando un trabajo, Dios silencio, y le dijo, y le dijo, ¿qué está que hacer? El maestro construyó, ah, nosotros, tenemos que vivir, construimos la pared, construimos la pared, bien alta, que ni cuando uno le cae, ese cuento, me fuera de él, desde donde empieza la pija, hasta donde termina, toda la mañana, yo voy al pueblo, cuando yo venga le pago, el hombre le dijo, ¿qué es lo que usted está grabando? Dice, ese es mi hermano, yo lo hago, pero lo que me dice, no quiere estar con Dios, y Dios no va a abandonar, yo tampoco, empieza a trabajar, yo voy a ir al pueblo, el hombre le pago, el hombre le pago, el hombre le pago, en la tantecita regresa, se queda buscando, y la pared no está lo que él, y el hermano, cuando uno le pude, sale cogiendo, llorando, con un rato, le decía, ay, manito, mira lo que hiciste, yo sabía, el Señor va a perdonar, y eso era de la boca para afuera, y el hermano se queda buscando la pared, el hermano, mi, el niño, y el niño, que va a pasar esa pared, el problema jamás se va a ir aprendiendo, y el Señor no dice nada, y el hombre lo pago, y la pasa con mía de llorar, y lo que él, y yo le dice perdonar, si el padre, para eso es cinco horas, y se va, cuando el hombre lo dice, Y dice, ¡Hey, señor constructor, ¿a dónde vas? Y dice, voy a hacer un consumidor con Dios. Y debemos ser, no solo porque decimos, constructores. Aquel hombre, por haber hecho fuerte, hizo, y no tuviera perdón, que hubiera cumplido. Y fue una casa, debemos ser fuerte. Constructores, pues. En vez de meterlo así, sagrado. Es decir, él dijo, no, eso no es fuerte, es la pared de la tierra, el muro. ¿Cómo? ¿Es lo que inició? Necesitamos fuente, para mí, para cruzarle, espiritualmente, humanamente. Amén. Yo declaro, en el nombre de Dios, que somos fuentes, que tu familia, y mi familia, a través de este encuentro, hoy nos bendiga. El miedo, la depresión, de la ira, de la envidia, de los vicios, de todo tipo de miseria, espiritual y económico. En el nombre de Jesús. Yo declaro, yo declaro, en tu casa y en la mía. Todo está bien. Aunque parezca no contar. Repítelo, todo está bien. Aunque parezca no contar. No importa, no importa lo que haya visto el médico, todo está bien. No importa como estés consigo, que encuentre la banca, todo está bien. No importa si donde yo trabajo y tengo el punto de dotarme, de despacharme, todo está bien, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, allá en el boca, en París, un siervo de Dios, mi amigo Pancho, iba a poner una sierra que tenía cáncer ya con la cabeza de los padres. Y la oración que en la sierra era, la sierra no se preocupó, gracias a Dios. No, no está bien. Todo eso es una oración que en la sierra. Ahí está, la hermana viene con el dedo para mí, dedicando a mí una sierra con 15 años. En el trino, en el trino, todo está bien. Pero no toda la parte de mi boca, que todo está bien. Pasa lo que pase, ni hayan visto lo que me hayan visto, gran cosa. Todo está bien. Oigan, yo le mando a dar este texto que no lo voy a hacer, a mí no van a dar a la verdad, hacer risa. ¿Sabe cómo son los que no? Yo que no te acuerdo. Así, automiza. Y yo vivo al tiempo como un pleno para mí. Y de esto mantengo mi comida, no tengo pocos, cual sea. Y me di un campasco de martín, que estaba un doctor, que iba a dar una regola, con un cobrito, y a mi de una cabalita de la casa, y me dijeron, tiene que tener ansiedad, pero frácil, no púmame un papel, porque va a ser el ámbito. Y yo le dije, mentira del diablo. Y yo le dije, mentira del diablo. Yo le dije, mentira del diablo. Y yo le dije, mentira del diablo. Yo le dije, mentira del diablo. Entonces, no, 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 no. Porque este diablo, le dije, mentira del diablo. Y yo le dije, mentira del diablo. Entra. Yo no sé si con fuerza de asado, o el diablo que había su caldo, porque todavía no quería su caldo. Cuando yo le digo, cincuenta mil pesos en operación, y más o menos cuatro meses en cantar. Ahí me dí. Uy, la verdad es que el diablo y la cierra en el diablo, pero eso es un día de lo que no me dijeron es que todo. Todo me dio en toda la vida. Y ella viene y dice, que no debe tener en risita. que se hace cáncer y ella pues mira con los ojos así como para inquilidades me presentaron y me dijeron ay pero usted es grande grande y se miraron a lo que el siguiente no quiero salir fui a los santisimos por el papelito me encontré ante ti eso es basura que me dijeron yo soy tu siervo y tu eres mi Dios me declaro sangre en tu nombre y tu eres mi Dios me dijeron no puedes salir y se puede ir con el agua ahí fue que tenemos un hermano yo todo el día me decía hermano mire si yo te encontré una bolita el señor se lo aburre yo con un pin que invité por las cosas y nada yo acabo a tres años yo no sé si estamos y la gente te dejaba yo te dejaba si yo caigo y tu caes si yo caigo yo te levanto y tu caes si somos buenos nos sostenemos que haya fortaleza en nosotros unión con la tierra como aquella primera comunidad vivían unidos y el pueblo se oiga como se ama que digan lo mismo de nosotros mira como se ama que amor tan gratis ahora haz eso quédate contigo no te vayas no te vayas no te vayas quédate contigo no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas quédate contigo no te vayas 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 No te vayas, oh, no te vayas, no te vayas, Señor Jesús, quédate conmigo, no te vayas, oh, no te vayas, no te vayas. Cuando la tristeza toca a mi puerta, yo me río en su cara y me digo, no hay espacio para ti en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida. Quédate conmigo y no te vayas, oh, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Gracias, Señor. Hoy de ella, y con la, que lo que hemos pedido a mí, así lo vemos, porque el nombre es Jesús. Ahora suéctame, hermanos, un aplauso a fe. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo te amo en Cristo y tú y yo somos juntos. Amén. Para dejarnos tranquilos, no voy a decir más difícil. Yo las amo en Cristo y somos juntos. Y amigos, el Espíritu Espíritu Producimos tres cosas. Lo primero, no lo hago en mi pueblo. No sea parte de ese esposo. ¿Cuánto algo van a ser ese nombre siempre? Diga, yo no lo voy a pagar. Los segundos, creo que hoy, junto con mi esposa y mis hijos, queremos cuatro meses que me pareció viviendo y vivimos y comenzamos de cero y de ese carnal. el Señor, como siempre le dice y abro caminos con el Espíritu Santo Amén de aquella vez que tengo si digo en esa canción que era el mismo uno debería de trabajar abierto la iglesia tengo algunas procedimientos tengo algunas cosas que son así con eso no voy a decir lo pecho, no esa sería una decisión y me da otra decisión para seguir adelante, Amén que Dios te dé el menor que apalme el Señor le damos gracias Señor por todo lo que tú has hecho y cuantos de los que están aquí son testigos del Señor Gloria a Dios ahora cuantos de los que están aquí son valientes para dar testimonio y generar testimonio Gloria a Dios que es un poco realmente Amén Gracias 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 Gracias. 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 Gracias por los doctores que yo le hago. Es que estoy pidiendo por mi sobrina porque ahora mismo ya está en mi casa. Ella ha tenido que comer y que hacemos por cuatro semanas. Y díselo, doctor, que ella va a meter en mi bebé con las cinco mentiras del diablo. Entonces no fue lo que ella va a tener hacer mi bebé. Gracias a eso que le doy. Gracias por eso. Gracias. Dios es bueno, si Dios no ha sacado media, no es de tan muchas personas, el único nuevo hermano, valiente, gloria a Dios. El primer. Buenas noches hermano, yo sé que hay uno que no se conozca, pero lo otro hermano, yo tengo dos cosas, y el primer hermano es porque vivía el cáncer, tiene doce años que vivía el cáncer. Yo recibí un ciclo de acopornio de Francisco les portales de la iglesia, estaba en lo único del cáncer, en lo único, pero no fue lo único, en los discos, 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 era porque todos los hermanos, en oraciones, en las hermanas, en las hermanas, en las hermanas, yo lloraba, un tabello, no está aquí, la misma, no está en las hermanas, la misma, es lo que está en las hermanas. Es por su relación con ella. Y ella fue la segunda, a mí es una mitad. Por medio de todos los dos hermanos, dijo que estaba acá. Entonces, ella iba a adoptarme como un hijo espiritual, que salió a los grandes, 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 a los grandes. Me llamaron a ella, pero como es tanto, a los grandes, 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 a los grandes. Y ella dijo, yo me doy a la persona aparte de mí porque no lo recibe. Le digo, no, porque uno tiene una finalizada, no, porque tiene un trabajo. Yo producía mi dinero, trabajaba con ella. Me aparté del ingreso, me aparté del ingreso. No iba a ir a mi casa porque era un trabajo. Estaba trabajando, trabajaba mucho, trabajaba mucho. Y me aparté. Me vuelto a tocar distancia. No iba a tocar distancia. Bueno, yo no iba a tocar distancia. Todo está libre, pero no te descanso. Porque nosotros te cuelos dicen, no vamos a poder hablar, no vamos a poder cuidar de mi cerebro. Yo voy a cambiar, yo voy a cambiar para mí, yo voy a cambiar para mí. Porque yo voy a cambiar de mi vida. Y yo voy a cambiar. Y yo voy a cambiar, yo voy a cambiar la célula words. Yo voy a cambiar, yo voy a cambiar para mí. Y yo voy a cambiar esto. No quería hacer un hecho de que no era una sola cosa. Es que no me lo recuerdo lo más bien. En la mente uno se vuelve a pasar por si se vio en la escuela que se ha hablado de uno, porque no la conocía, o ahora porque tiene un problema de la escuela, pero aquí todos hay, vamos, aunque todos somos cristianos. Pero igual gracias a Dios, con oración en mi diario, en mi hermana, en mi casa, en mi vida y en mi vida, con una oración, y con nuestros hijos no van a hablar como antes, porque le dicen que tocan a misa, son tantas cosas que le dan a la granja, ¿no es verdad? Pero yo pienso que cuando oía, realmente, era como un robot que hablaba, y con sí es una cosa que, que si al momento cuando, se llamaba como a la gente, se llamaba como a la gente, se llamaba como a la gente, y se llamaba como a la gente, porque no va a hablar igual, lo que hacemos para ti, nadie lo hace. El Dr. Francis, el doctor, el doctor, el doctor, el doctor, el doctor de nosotros, y dice que tú me hiciste, ha empezado, por favor, a ver tú me hiciste. Para la verdad de Dios, un hijo de Dios, aunque nunca le hayan un hijo de Dios. ¡Gracias! Hace su vida normal. Todo normal. Que nos lo hicimos en la familia, y nos lo hicimos más adelante, que nos lo hicimos en el doctor, que no vendrán con el hijo de Dios. Tienen la vida, en el canto, en la felicidad, que es un todo, porque no cantan, y la opinión antes, que es un hijo de Dios, que es un hijo de Dios, la palabra de Dios. ¿Quién lo hace a todos? Dios. Nadie más. ¿Y quién es Dios? Dios. Y las tres vuelven montanas. No. No. Rejante el corcho. Cuando hablamos de Dios, yo me imaginé mucho lo que pasa, que uno quería un hijo. Y de la primera vez. María, todo se suelga con espalda, y digamos que yo, creo que yo me recuerdo el corcho. Por dios. Ese es mi testimonio. Buenas noches, yo me llamo Serbia, soy la mamá de Carolina. Vengo a un patrimonio que pasó una vez, estaba yo con mi depósito, en el centro calcimático, estaba yo preocupada con mi depósito, estaba mal. Entonces, yo también escuché hablar, porque yo me había caído y que no se veía nada de eso. Bueno, yo fui con una señora, que era amiga del depósito, y ella, cuando yo iba a un lugar, cuando ella no podía decirle a Dios, porque ella, cuando yo me mandaba el depósito, como que ella decía, ¿cómo que ella? ¿Cómo que ella? ¿Cómo que ella? Yo era una familia, una familia que había muy bien, era un familiar de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Bueno, este día estamos en un retiro con ustedes, en la tarde de Santiago. Bueno, entonces, con mi bienvenida. Como no es la la mano, yo le digo, tranquila, cuando está la cuestión, ya, también está, ya alguien puede que se está pegadando, pero ella me va a tomar un brazo y me saca y me lleva a toda la cadera, ahí sentado, porque me lleva, ya, entonces cuando mando, yo no quiero ir, estoy levantando para atrás, ya me saca la mano, bueno, entonces cuando mando la puerta, ya, me saca la mano, dice ella, está comprando tigre de la comida, oiga, yo le dije, no, yo no quiero, yo no, yo no quiero pensar en comida, yo vine aquí, para que Dios me dé más tranquilidad, me ayude, que me poste tranquilo, que ya me voy a dar un papá, yo me dice, bien, yo quiero estar en el pueblo, yo, me da mis velas, no, que después de Dios me da mis velas, porque, él me da como fácil, me da, yo quiero estar aquí, entonces yo tengo una voz que me dice, lo tuyo está de tuyo, y ya, por qué, digo, Dios mío, porque yo estoy, desde niña, yo siento, entonces, que me dicen cosas, son muy buenas, siempre cuando oigo el sabor, es, no hablas de Dios, pero yo le digo, oiga, mire, vaya a hacer que yo no voy, ya, usted la cosa queda sin comer, y vuelve, y me dice, tu comida está adentro, y yo estoy así, y sentí un frío, un frío, un frío, un frío, un frío grande, y me voy, y me entiendo el aro de mi esposo, y volvió a decir, el Señor, y me dijo, tu comida, sé que fue el Señor, porque yo ya, me dijo, tu comida está aquí adentro, y tu pata, y tu familia, yo me sentí un frío grande, yo me sentí un frío grande, oiga, y ese día, mi esposo no le daba una pata, y me sentí un frío grande, y ese día, mire, se paró, y oyó la camisa, pero bien, y ellos, Gracias, Señor, por todo este testimonio. Tenemos una sorpresita, tenemos un artista. ¿Andoría? No, en Moría. ¿No es Dios? No, no. ¿Está en la gracia? Oh. ¿Vuelve? ¿Está en la gracia? ¿No? ¿No es la gracia de que puedan dar acceso a hol sites? ¿ willst ayudarte a los 210 hijos con los baníes del Juan? ¿no? ¿No? ¿ちょっと bien? So after here, if you can just see me in the location, and I'll have a receipt, tell us about the information. So after this, the family has taken care of, and they need help. Now, once they get into account, they will buy more products, and maybe they will buy more products. pero ahora los padres necesitan de la maldita de foco o de la maldita de vida en la parada pero lo que te gusta es algo en la barra lo que te gusta es al final del día ¿Adi? 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 Este es el aniversario ¡Gracias! ¡Hay amor que bueno! ¡Abre eso! ¡Otro! 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 ¡Gracias! ¿Quién vive? ¡Vamos a poner una videoclipia porque se va a apoyar las casas pero si, pasar por allá y que mencionaba misión, no empezaba lo que hiciste así ¡Alavera! ¿Y quién vive? ¡Otro! Y se las va a hacer que comiense ¡Alavera Dios! ¡Alavera Dios! En este momento ¡Alavera Dios sea! a los sacramentos, a la madrugada, a los sacramentos, también a los dedos, también a la fe, al Señor Jesús, de la siempre, de la cruz, de la siempre, de la cruz, de la siempre, de la cruz, a las carameras, a las carameras, a las carameras de mi corazón, a las carameras, a las carameras, de mi corazón, a los sacramentos, a las carameras, 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 Dice A la candela A la cadena A la cadena Del mi corazón A la candela A la cadena A la cadena De mi corazón Dice ¡Eh! 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 ¡Aquí te tengo que la montaña que brinda la vallante a la vez está! ¡Aquí te tengo que traer con flores que las leyes dores de mi busán! ¡Aquí te tengo que traer con flores que las leyes dores de la zona! ¡Aquí te tengo que traer con flores! ¡Eh! 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 ¡Aquí está, no hay otra vez! ¡No hay otra vez! ¡No hay otra vez! ¡No hay otra vez! ¡Si no te levantas! ¡Y te haces la fuerza! ¡Ve, esta vez al camino! ¡No te haces la fuerza! ¡Apajo y a mañana! ¡Aguel, que te lo dejamos! ¡Aguel, que te lo dejamos! ¡Aguel, que te lo dejamos! ¡No hay otra vez! 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 ¡Alega, campeonato! ¡Se utiliza el tránsito y se agarra! ¡Alega, señor! ¡Alega, señor! ¡Alega, señor! ¡Alega, señor! ¡Si, que! ¡Alabó de ¡Suscríbete al canal! ¡Venticero! ¡Venticero!